Otro año más, no se podrán celebrar fiestas multitudinarias en Nochevieja. El ocio nocturno asegura que todas han sido canceladas al tener orden de cierre prácticamente después de las uvas. Este viernes muchos devolvían sus entradas. Yo sobre todo por mis padres y todo, que prefieren que me quede en casa. Pues mira, no me importa, espero que sea el último año. Comidita con familia, pero ya en vez de salir, pues me quedo en mi casa. Hay empresas que han optado por hacer eventos de tarde para amortiguar las pérdidas. Hay un tardeo, sí, que es para pasar la tarde y demás, sí, hasta las nueve. Nosotros aquí en las devoluciones hemos preguntado un poco qué va a hacer la gente, nuestro público. Y el 80, 70% dice que ya tiene planes o en finca o en casas de amigos y que son bastante gente, a lo menos 30, 40, fiestas, eventos de 200, 300. Por eso en lugares como Las Palmas de Gran Canaria han puesto en marcha un dispositivo especial para controlar las concentraciones privadas en villas. Venimos peinando parte de las viviendas vacacionales de la ciudad que pudieran ser susceptibles de ser focos o sitios donde hubiese fiestas clandestinas o privadas, hablando con los propietarios, invitándoles a no desarrollar ese tipo de actividad. Además, junto a Policía Nacional, controlarán 98 puntos de posibles botellones. Gracias.